Se que tomaste tu decisión para nunca regresar No entiendo la razón por qué te fuiste Pero no me importa si no estás, si no estás No, voy a llorar, voy a llorar No, voy a llorar por ti Aunque te siga amando, no voy a llorar por ti No, voy a llorar por ti Tú tómate, tú tómate, tómate tu decisión para nunca regresar Aunque yo te siga amando, por ti no voy a llorar No, 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 no voy a llorar por ti No, 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 con otro que sea feliz No, 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 no voy a llorar No, no, no voy a llorar por ti Aunque te siga amando, no voy a llorar por ti No, no voy a llorar por ti Son, 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 son tantas las ilusiones que ya no puedo seguir Dando vueltas en mi cama, trato de no pensar en ti No, 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 no voy a llorar por ti No, 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 con otro que sea feliz Sé que tomaste tu decisión para nunca regresar No entiendo la razón por qué te fuiste Pero no, 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 no voy a llorar No, 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 no voy a llorar por ti Aunque te siga amando, no voy a llorar por ti Claudia Ramírez No, 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 no voy a llorar por ti No, 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 no voy a llorar por ti Repetido No, 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 no voy a llorar por ti No, 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 nunca lloraré por ti No, 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 nunca lloraré por ti